Y la policía de Boulder está tras la pista de un hombre que trató de ingresar a una vivienda. Karen Vega habló con residentes de la zona quienes dicen estar muy alarmados por lo ocurrido. Adelante Karen, muy buenas noches. Buenas noches. Esta es la cuadra en Boulder en cual este hombre trató de meterse a una vivienda por una ventana mientras la víctima se duchaba. Residentes de la cuadra 800 de la calle 19 en Boulder están en alerta pues fue precisamente aquí que este hombre trató de meterse por una ventana mientras una mujer se bañaba. Es difícil porque muchas de estas casas son antiguas y las ventanas no se cierran y es muy preocupante. Pensamos que es una ciudad de estudiantes y que nada malo pasa aquí, pero ya vemos que no es así. Y es que esta no es la primera vez que pasa algo por el estilo. A una de mis compañeras de casa le robaron las sábanas de su cama el verano pasado y eso fue lo único que se robaron y nos asustó muchísimo porque ¿quién entra a robarse las sábanas? El sospechoso es descrito de raza blanca. De 25 a 30 años, mide aproximadamente 6 pies, complexión mediana, cabello estilo rasta, vestía una sudadera gris y un pantalón de colores estilo hippie. Pues la verdad es que asusta bastante, que uno no se cree que va a pasar estas cosas a Kim Boulder, pero bueno, eso pasa y ojalá que la policía la encuentre, ¿no? Ante lo ocurrido en esta zona, los residentes dicen tomarán sus precauciones. Vamos a asegurarnos de siempre cerrar nuestras puertas con llave porque somos puras mujeres. De aquí en adelante nos cuidaremos las unas a las otras y mantendremos nuestras luces de afuera encendidas. Cualquier persona con información sobre el paradero de este hombre debe comunicarse a la línea de alto al crimen al 1-800-222-8477. Es todo por mi parte, desde Boulder, Karen Vega para Noticias Univisión, Colorado. Muchas gracias Karen por ese reporte desde Boulder y como bien dicen, a tomar precauciones. Gracias. Gracias. Gracias.